Prepárate. En enero, el gran Bartual Party se va para Guarolandia y vuelve con una nómina de lujo. ¡Jameson Jiménez! ¡Darío Gómez! Y el show de salsa más grande del mundo con delirio. Consigue tu pin de acceso comprando ron viejo de calvas o aguardiente cristal y disfrútalo en www.guarolandia.com El acceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.